Estima desplegada con éxito. Ya está abierto. Estoy en oficinas. Cuidado. Quedo aquí. Buscando dispositivos. Lo lanzo. ¿Dónde? En oficinas pequeñas. Y creo que por Skylight. En oficinas pequeñas. Total aquí. Voy a recargar. Mata la Jink. No, no. En el techo. En el techo, Noriane. Que arroba. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. 100, 0. ¿De dónde? ¿Qué he sido? No sé. ¿Principal? 0 aquí. Un piropi. Aquí, los dos están en el pasillo. Pin rojo no, pin rojo no. Lo tienes, lo tienes, tú zo. Ah, por puta. Sale ya a la izquierda. Me hizo pre-fire. What the fuck? Picharon. Faltan 15 segundos. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Lo siento, Dimonte defraudado. Y no solo a Dimon. Vistas despejadas. Voy a recargar. ¡Cupridme! Por Main hay gente. ¿De qué parte? Por principales. Principal. 0. Skylight de escaleras. ¡El Ash! Había, hay un Ash. ¡Cambio cargador! Para pelear a lo este. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que fastidio we, mas parecido que putas ¿Dónde? Ah, en el cuadrado ¿Tenemos cámara de principal? No Están por balcón de cuadro Se me caga, se me caga, se me caga, que putas weon Hijo de la puta perra, ¿Dónde he estado? Ush, desde oficina pequeña Falta 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Ya que está ahí, cuidado Queda el último agente aliado de pie Uff, que buena Límites de tiempo superado Me caga muy raro weon, que estrés Aquilízate, Noriel Por impresoras viene Sí Área abierta tal vez Ya hackearon dos arunis Esta principal la rompieron y están androneando Reconiendo munición ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Recon difusor aquí conmigo Recon difusor aquí conmigo Repito, difusor conmigo Están andrando En el segundo lado. Creo que iba a tu... Buenísima. Aparta la... Así que... ¿Lambrado? Creo que viene un poco de agraje. No, no. No, pero es que murió. Bien, por eso no es abierta. Conmigo. Con el grupo principal. Me voy a trazar hoy. Marika entró, güey. Marika, ¿por qué...? No. No hay cámaras. Ya entraron, ya. Están bien a... ¿Los dos? Ahí está pin rojo uno. Queda un enemigo. Faltan 15 segundos. Están servidores aquí conmigo. Están muy tocados, están muy tocados. Tranquilos que no tiene ser. Trollea, démon. ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a entrar? Estaba dentro del sitio, güey. No, pues yo... O sea, yo la verdad... Bueno, sí. Mala mía y no haber dicho que yo ya no estaba mirando la mira. Ajá. Sí, sí, sí. Gracias. Lo hicieron... ¿Cómo se llama? Esta barrera de punto cuatro. Está mirando desde abajo. Desde arriba y el pago. No sé quién era. No hay nadie en oficina. No hay nadie en oficina. No. Tengo que ir a la Valkyria. ¿Quién está muerto? ¡Míreme la cámara, por favor! De vestíbulo. El que esté muerto. Os veo al otro lado. El lado de vestíbulo. El lado principal. Valkyria está principal. ¿Cuál? Pasillos, pasillos de ascensores ¡Ay que hijo de puta! Vamos a un min segundito de plantar A la izquierda había uno atrás ¡No! ¡Ese es el Ace! ¡Ah! WTF Pensé que no había nadie ahí Cerca el Diffuser estaba Lesión, la última vez que lo vi por banana Solo queda un agente del equipo orillado El CEDAX ha sido recuperado Le echaron un C4 El pasillo, el pasillo creo ¿Va por banana? El CEDAX funciona El CEDAX funciona Lo dejaron a toda costa No escucho Tampoco A tu derecha Lo tuviste pegado a tu derecha ¡Qué lindo eso! Equipo enemigo eliminado por los atacantes Joder, no lo escuchaba No puede ser, el problema es que se escuchaba por todos lados No, 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 no ¿Tienes C4 o algo? Para escaleras Tengo C4 Es que los atacantes no tienen Hay uno acá, hay uno acá, hay uno acá Cuidado por fuera Pero tienen... ¿Electrificado? Hay maestro, hay maestro Noriel, te va a poner el otro ¿Ven? ¿Tesito? Sí A ver si quieres tirarla Dos están por elevadores de sótano Y bodega cercana por esos lugares ¿Verdad? No hay maestro ¡Verdad! 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 Por aquí tienen... Vea esa mierda Joder No hay un tío de baila No hay... Dime... Hubo... ¡Uy, no! ¡R! ¡Ahí no! ¡Ahí no! En la rotación... Esa pega ahí a la puerta Tiene que... Tiene un ángulo bonguero Tiene que ir a casa si puedes también ¿Abriste hatches tú solo? Solo la del elevador Ojo ahí... Justo ahí tenía el ángulo... ¡Ojo! ¡No! ¡Ay! ¡Aguanteme! ¡Joder! Tiene una estrategia diferente y... Y todo me sale mal El Z-AZ está en línea y funcionando ¡Adentro, Luces! ¡Bien, Anoriel! ¡Bien! 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 Cerca térmica en posición ¡Lista! ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Uf! ¡Bien! 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 ¡Gracias!